¡Gol! 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 Aris la va a poner al área. No alcanza a jalar un poco. Aquí viene el balón, cuidado. ¡El rebote va a quedar! ¡Es el segundo! ¡Viene gol! ¡Gol! Lo anularon. No bueno. Lo anularon. El partido está 1 a 0 y se equivoca, me parece. Para mí, en el momento que sale de la espalda del Bullitt, está en la misma línea. Y cuidado en esta. Hay tres jugadores reclamándole al juez de línea. Está desacomodado el equipo León. A ver si lo aprovecha Chivas. En el momento que el balón sale. No, no, aquí no. En el rebote de la espalda del Bullitt. Todavía no, todavía no. Todavía no, todavía no. Ahí. Fuera de lugar. ¿Eh? No hay fuera de lugar. No, no. Está perfectamente habilitado. Hay dos jugadores. ¿Cómo que no? Carlos, ¿cómo que no? No, no sé. Ah, está el arquero y hay un jugador de... Está Álvarez y el arquero. Yo quisiera verlo otra vez. Otra por favor. Porque para mí, sí alcanza a estar un poco. No, no, no. No, Carlito. Hay tres jugadores. Déjame verla, déjame verla. En el rebote, en el Gulli. Tengo el derecho. No, de acuerdo. Sí, por supuesto. Totalmente. Vamos. Salcido para que sea Arce el que cobra este centro. ¡Goles que no vuelven el que se acaba de perder, Carlos Gerardo Rodríguez! Por este lado, Giovanni Hernández. Se apoya en Néstor Vidrio. El balón para Omar, de espalda. Vuelve con Vidrio. De zurda al arco. ¡Gol! 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 De Néstor Vidrio. El segundo de la campaña. ¡Qué bien! Le pegó. Para el uno a uno. Andrés, le pega extraordinariamente bien, pero la recepción de Omar Bravo, el aguantar el balón, darle la pausa y tocársela a la llegada de Vidrio, me parece que es extraordinaria. Y la definición, bueno, ya la vimos. Magallón con el centro. Zabá. Está en juego. ¡Zabá! Y el arquero, Antonio Rodríguez, que debía el córner. Ahí va Caicedo, de zurda. Para tirar el centro. De eso estamos seguros. Aquí vino cerradito el punto del penal. Salsido. El toque atrás. ¡El rebate de Lías! Johnny Magallón. La soltó a tiempo para Elías. Zabá que traba. Elías se la lleva. Va Elías contra el Patroncito. ¡Gol del Gulli! ¡Gol! 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 Lo hizo Carlos Alberto Peña. ¡Así! ¡Dos a uno, León! Pero aquí hay que rescatar otra vez lo que hace Zabá. Zabá va, lucha el balón, lo gana, le cae a Elías. Y Elías se hace un centro extraordinario. Pero la definición del Gulli es muy buena. Es chocar el balón hacia el puesto contrario. Ahora la pregunta es también cómo parece tan solitario, es verdad. Balón para Reina. ¡Sigue Reina! Tiene el empate cerca el remate de Ángel. Eduardo lo tuvo. Aquí viene el Ari con derecha, largo el centro. Lo baja bien Elías Hernández, lo dejó en el camino a Rodríguez. El centro, el cabezazo remoto en el travesaño. Gol de Bocelli. Otro travesaño. Gol de Gulli. ¡Tapa! ¡Salcido! ¡Se salva Chivas! ¡Oh! La que acaba de fallar Bocelli fue impresionante. Pero fíjate, en esta jugada... Pelota larga. Y esta es buena para Zabá. Va Zabá. Engancha bien. Zabá contra Marín. El toque para Bocelli. La tiró afuera. Gole que no vuelven. Los que se sigue perdiendo. Mauro Bocelli. El goleador del equipo. No logra cerrar el partido. El equipo León deja vivo a Guadalajara. Que viene con Reina. Balón para Carlos Gerardo Rodríguez. El centro. Rasante le regalan a Reina. El empate lo tiene afuera. Se salva ahora León. Un concierto de errores en las dos áreas. Cristian Martínez. Saca y se termina. El árbitro dice que no hay tiempo para más. El triunfo que necesitaba Gustavo Matosas. Lo ha conseguido León en el debut de José Manuel Chepo de la Torre. Que no comienza bien esta segunda parte como técnico de las Chivas.